Yo te elijo a ti para crecer contigo, caminar a tu lado por el resto de mi vida. No tengo más que agradecerte por tanto amor y corresponder tanto cariño y ganas de quererme. Llegaste a darle centro a mis ambiciones, calma a mis ansiedades y ser compañera de mi vida y eso se lo agradezco mucho a Dios. Prometo ser fiel, respetarte y ser tu amiga incondicional desde hoy hasta el final de nuestros días. Te amo mi Ana, gracias por darme este momento y tantas alegrías, guarda todo esto en tu corazón. Por eso quiero estar contigo hasta que me mueras, que tengamos un camino que tracemos juntos y que Dios nos acompañe siempre. ¡Suscríbete al canal! Prometo compartir las alegrías, las tristezas, las risas y el llanto, los miedos y los triunfos. Nunca te olvides de eso, eres dueña de mi corazón. No te prometo una vida perfecta, pero sí te prometo poner todos los dones que Dios me ha regalado para construir una vida plena a tu lado. Nunca te olvides de eso, eres dueña de mi corazón. Te amo esposa. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.